La gira Extremadura es maíz ha visitado la comarca de Vegas Altas para debatir y analizar la situación del turismo de negocios en Don Benito y Villanueva de la Serena. Maíz son reuniones profesionales, concretamente la terminología de encuentros, incentivos, ferias y convenciones y congresos. Se trata de una iniciativa promovida por OPC Extremadura y cofinanciada por la Dirección General de Turismo para dinamizar el sector maíz en Extremadura. Todo responsable con vocación de servicio público tiene que hacer dos cuestiones que son muy importantes. Una es escuchar y en turismo más. Y en segundo lugar lo que hay que hacer siempre es buscar unos buenos aliados. Unos buenos aliados porque la vida y las cuestiones cuando son de transformación siempre cuestan. Y en ese sentido trazamos una alianza con vosotros, con OPC Extremadura y después lo que estamos haciendo es trabajando. Durante el programa se debatió y se dieron claves para el sector. Cada zona tiene que analizar y ser consciente de dónde parte su potencial para ver de dónde tiene que generar esos eventos. En este sencillo y complejo mundo del maíz es como que a veces uno no. Y es que hay nichos para todos. Quiero decir, cuando hay una especialización todos pueden vivir. En cada evento tiene su manera de desarrollarse y por eso es tan importante desde mi punto de vista el trabajo que se está haciendo desde OPC Extremadura de sentar a todo el mundo y hacer confluir todas las visiones. Ciertamente tenemos que ser conscientes de que hay barreras que tenemos que intentar eliminar, pero por otro lado que no nos impidan avanzar y que no le hablemos al cliente en negativo, sino que hablemos en positivo para poder traer esos eventos que queremos, esos congresos nacionales e internacionales. Extremadura tiene mucho que decir en el maíz. Todos los destinos de Extremadura que hemos trabajado demuestran que hay unos grandes profesionales que todos quieren más, con lo cual hay que seguir avanzando y crear nuevas iniciativas para que esto crezca y para que nos conozcan fuera de aquí y generemos negocio en el sector maíz y Extremadura se beneficie del gran movimiento económico que esto provoca. OPC Extremadura sigue trabajando por la dinamización y cohesión del sector maíz en Extremadura, contando con la cooperación público-privada como llave del éxito. Por tanto, gracias a vosotros y no olvidéis nunca que el trabajo de cooperación público-privado que estamos haciendo juntos es la clave del éxito en el turismo que estamos teniendo gracias al esfuerzo de todos, especialmente del sector privado.